hola buena gente de youtube como estan? soy Yusultime, estamos aquí en un nuevo video de ración para el canal y esta vez bueno estoy cambiando el boro porque hace un frio, estoy grabando esto a las 6 de la mañana, yo en una hora de todo hablar de ahí, voy a trabajar así que bueno así me la estoy temprano así que vamos a reaccionar esto rápido, me han pedido y me reacciona este youtube hispano de este canal llamado inray, que no tiene poco pero simplemente me recomendaron que sus podras son muy buenos, que bueno dice acá el pub, la verdad que si amas ver pubs hispanos, así sin la pregunta y ok vamos a ver tiene 159 visualizaciones, hace 4 días me subió así que ok, si me recomendaron debe estar muy bueno solamente así que bueno, sin más preámbulo vamos a reaccionar, voy a hacer un minuto y ahora que contiene esto y ya esperamos lo de pie reclutas cowboy y bros señor, si señor, después de terminar con sus literas par de pendejos les toca asear letrinas señor, si señor, deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que quien rey en persona pueda venir y cagar en ellas como, es desde el, ay me olvidé, yo creo que es un poco de jano, que, señor, si señor, recluta bro si te gusta ver pubs hispanos, señor, no señor no señor no creo haber oído eso, que dijiste señor, solamente dije no señor, señor, pedazo de mierda que acaso me estás provocando el vómito verga, eres un maldito lo siento marica, será mejor que digas que amas ver pubs hispanos, o te voy a arrancar las entreñas con mis entreñas verdad que si amas ver pubs hispanos, señor negativo, señor verdad que si amas a cagami, señor negativo verdad que si amas a paro violador animado, señor negativo vaya anima puto, verdad que si amas a orbi, señor negativo señor verdad que si amas a alguien rey, señor negativo, señor verdad que si amas a iluminados, señor negativo, señor verdad que si amas a tu madre en tabla, señor negativo, señor recluta bola de mierda señor, recluta bola de mierda reportándose, lárgate bola de caca recluta recluta sos reportándose, señor, verdad que si amas ver pubs hispanos, señor, no señor el recluta bro es un ignorante pero tiene huevos y contenerlos es suficiente señoras, rompanle la madre santa mierda, vienes de quito, verdad cowboy señor, no señor eh pau, que? a ti posa verdad que si amas a cagami si, he visto esa película esta buena referencia de como lo unifico y bueno, en referencia a los otros poopers, que hace bueno estos pues para no como el cagami, padre animado y bueno iluminados tal vez si, si he visto ese alguno video yo creo que esta bueno si, ya muy bien hecho el poop, no? no se que mas decir yo creo que le voy a dar su like, bueno eso, que ya que reaccionara, no? y bueno, esta forma de reaccion eh, no, voy a hacer una reaccion mas a otro video, así que no sea tan corto este, no? dejaré el video original de este video abajo en la descripción, para que lo puedan ver por su cuenta, no? y bueno apoya al maquillador tanto y bueno y bueno, llegar a eso para darlo a los 100, no? pues muy buen trabajo lo que hizo, eh? muy loco que solo tenga 31 suscriptores, eh? ok gente, estamos acá otra vez, y vamos a reaccionar a un nuevo, a otro youtube hispano del canal RigoTV que ya había reaccionado a varios videos, eh? yo creo que es de lo increíble y también uno de las ideas de SpyMato Spy, que le reaccione hace un montón y bueno, me llamó bastante la atención el título guía necesariamente guía necesariamente para excitar tu vida cotidiana ok ya con eso no va a decir todo, esa mente va a estar genial, así que sin mas preámbulo voy a darle play y a mi contiene esto y bueno, dejaré su video también abajo en la descripción, no? por alguna razón incomprensible esperamos a que cambie el calendario para realizar un puta improvisado un puta no la idea de este pupo es que vos lo puedas usar como guía para guiarte y toscarte con camela ¿qué? de pasiones desproporcionadas ahora que esta por llegar el 2020 ocho independientemente de si lo estas viendo el primero de enero o lo estas viendo el 80 de enero es importante que entiendas que existe una ley que se llama ley de pareto tu te acachas y yo te la meto ¿eh? no es un chiste entonces, si vos podes tener en claro esta idea podes encontrarte con un chintai bueno, mi consejo es empezar la paja con la idea opuesta la 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 o la 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 leche, no como lo he visto tanto ya ahora, eh Y que te dé a largo plazo ese paso, entonces ya estás haciendo la parte más básica, más importante y más excitante de más turbar personas de 93 años, y aprovecha estas herramientas para tener un mejor podcast sin sentirte mal a lo largo del año que viene Si te gustó estas reacciones, bueno, si querés dale a un me gusta, compartir el video, suscribirte a este canal para más video reacciones como este, y bueno, dejad los videos originales los dos que reaccioné abajo en la descripción para que lo puedas verlo por si te cuento a ustedes, y bueno, si nada más que agregar, ya tenía pensado en poner el botón en irse, no sé, porque tengo, tengo, de activarlo, sí, si les interesa, o mejor todavía no, no sé, no sé, pero yo vi canales menos, que sé que suscriptores que yo, que ya lo activaron ya, así que no, no tengo ni idea como, eh, como hacerlo, si alguno quiere, interesa unirse, me lo pueden comentar, no lo sé, pero bueno, eso nomás, eh, unirse es, eh, aportando a algunos dólares o pesos, depende del país, no, para, no sé si te gusta mi contenido, bueno, así me da más ganas eso, ya que no estoy monetizando ahora, por eso digo, es otra opción, si quiero, si no, nada, igual nomás, yo hago los videos porque me gusta nomás, y bueno, sí, seguiré con las reviews y los gameplays, así como si nada, no importa, y ok, creo que, bueno, dejaré los videos originales bajo la descripción, y bueno, sin nada más que agregar, me despierta acá, soy José Ultimate, y nos vemos en la próxima, bye, chao, bye. ¡Suscríbete al canal!